Casi una semana después de que su familia reportó su desaparición, este domingo fue encontrado sin vida Juan Luis Flores Vega, el vendedor de papas fritas en el centro de la ciudad. Así lo confirmaron autoridades y familiares. Transeúntes y vecinos descubrieron el cuerpo en avanzado estado de descomposición sobre un paraje solitario camino a la comunidad rural de Nexatenco, en el oeste de Atlixco. En un primer momento existían dudas sobre si el cadáver, el cual presentaba varios golpes y no tenía puestos sus zapatos, correspondían al hombre de 38 años de edad. Sin embargo, y tras lamentarlo, la familia de Flores Vega dio a conocer en las últimas horas que era el comerciante. Incluso personal de la Fiscalía General del Estado se puso en contacto con ellos para iniciar el trámite de la entrega del cuerpo. El vendedor de papas entró en comunicación directa por última vez con su pareja sentimental, aquel lunes 6 de junio poco después de las 9 de la noche y entonces andaba de parranda muy cerca del bulevar Ferrocarriles. Para STV Atlixco, Luis Castillo.